bienvenido a tu espacio astrológico conoce qué es lo que te deparan las estrellas en el amor y el trabajo según los signos del zodíaco como ya es habitual compartimos contigo el horóscopo de bolivisión veamos que trae tu signo para esta semana atento en 3 2 1 cáncer en el trabajo y negocios es una semana propicia para renegociar contratos y acuerdos que no te conforman y respecto al amor presta mucha atención porque un rasgo de tu pareja que has idealizado se muestra al fin y eso te llena de entusiasmo y recuerda que estamos conectados por mi página de facebook paola sánchez bolivisión visita la